hola bienvenidos al vídeo de las samiokulcas samiokulcas su nombre científico es samiokulcas samifolia su nivel de cuidados para novatos o principiantes luz baja a moderada riego bajo sustrato con buen drenaje humedad baja propagación por división donde ponerla puedes ponerlas en estantes o libreros y nivel de toxicidad es tóxica la planta tropical samiokulcas samifolia es originaria de áfrica dentro de la familia aracea el término samiokulcas se refiere a su género esta especie es única en el género samiokulcas lo que la convierte en una planta original de su familia sus cuidados suelen ser similares a los de una suculenta porque sus hojas y raíces actúan como reservorio de agua lo que facilita su cuidado y lo hace ideal para aquellos que no tienen tiempo suficiente para dedicarle esta planta tiene muchos nombres diferentes según la región y hasta el idioma porque es muy popular en todo el mundo estos son algunos de los nombres que se utilizan con frecuencia planta zz este nombre es básicamente una abreviatura de su nombre científico samiokulcas samifolia y se usa mucho porque es fácil de recordar planta del dinero o la millonaria en algunas culturas esta planta se cree que representa la abundancia y el dinero por lo que colocar una en la entrada de tu negocio o de tu casa ayuda a traer esta energía samia este nombre es simplemente un disminutivo de samiokulcas gema de sanciva este nombre se refiere a su lugar de origen frente a la costa de áfrica oriental no sólo nos recuerda sus orígenes exóticos sino también su calidad preciosa comparable a la de una gema palma esmeralda las hojas de la samiokulca samifolia brillan como pequeñas esmeraldas y de ahí su apodo planta de la eternidad la planta zz resiste casi todo lo que la convierte en una de las más difíciles de matar este nombre común se refiere a la resistencia y la capacidad para sobrevivir en condiciones de oscuridad y descuido la planta zz es ideal para decorar espacios interiores pequeños esta planta se puede usar en oficinas y lugares con poca circulación de aire según investigaciones esta especie ayuda a limpiar el aire que respira al absorber compuestos como el sileno y el benceno es una planta que crece bien en lugares con poca luz las samiokulcas tienen hojas semisculentas brillantes de color verde oscuro con pesiolos que se extiende directamente desde la base rizomatosa de la planta y pueden alcanzar una altura de hasta 60 centímetros si la planta carece de agua por completo las hojas se caerán y la planta almacenará el agua la energía restante en sus tallos hasta que le brindes la atención adecuada dicho esto estas plantas pueden estar sin agua durante meses y aún así lucir como nuevas pero ojo trata de no poner a prueba su resistencia es recomendable que las riegues una vez se haya secado la mayor parte de la tierra coloca tu planta en un lugar donde la gente no pase con regularidad porque sus ramas arqueadas se pueden romper fácilmente aunque se puede propagar cortando sus hojas esto es un proceso lento por lo que es mejor dividir la planta ya que esta planta crece lentamente no necesita mucho fertilizante con que lo hagas una vez al mes en verano debería ser suficiente la temperatura ambiente típica de la planta es de 60 a 75 grados fahrenheit aunque los niveles promedios de humedad en la casa son suficientes para ella no la coloques cerca de los sistemas de aire acondicionado y la calefacción porque esto podría secar el aire y machitar sus hojas según sea necesario para mantener sus hojas bonitas y brillantes límpialas con un paño húmedo para eliminar el polvo otra opción para reducir la acumulación de polvo sería rociando sus hojas de vez en cuando mantener la planta sin polvo es beneficioso para su salud porque sus hojas absorberán mejor la luz solar problemas comunes en samiojulcas hojas de color amarillo si los tallos se vuelven marrones y blandos generalmente es un signo de exceso de agua poda el daño y espera hasta que la planta seque antes de regar nuevamente es posible que tengas que cambiar la tierra y trasplantar la planta para evitar que las raíces se pudran las puntas de las hojas se tornan marrones esto puede ser el resultado de la falta de humedad la falta de agua o la exposición excesiva a luz solar mueve tu planta a un lugar que reciba luz indirecta y rocía las hojas de vez en cuando si el aire está muy seco tu planta está inclinada hasta un lado la causa más común es el riego excesivo si tu planta está inclinada hacia un lado también es posible que esté buscando más luz experimenta acercándola a una ventana o exponiéndola bajo luces fluorescentes o luces led para plantas plagas las plantas zeta zeta generalmente no tienen plagas sin embargo cochinillas escamas pulgones y arañas rojas pueden afectarlas ocasionalmente aplicando aceite enema orgánico y lavando sus hojas con jabón insecticidas son buenos métodos para eliminar esos insectos además de la clásica planta zeta zeta existen otras variedades por ejemplo la variedad raven el nombre proviene del color de los cuervos las hojas de esta especie comienzan con un verde oscuro y luego se devuelven entre morado y negro un tono que se parece a las plumas del cuervo a medida que maduran samioculcas sunshine esta es una variedad bastante nueva de la zeta zeta con hojas vibrantes y contrastantes de color verde claro casi amarillo samioculcas camaleón se trata de una variedad cuyas hojas cambian de color a medida que maduran cuando nacen son verdes como el primer día pero a medida que maduran su centro se vuelve más claro casi amarillo samioculcas sencilla es una variación más pequeña de la planta zeta zeta con hojas más cortas y redondeadas y un follaje mucho más denso samioculca variegata esta es una especie muy rara que tiene rayas o manchas en sus hojas amarillas o blancas sabías que cada parte de la planta zeta zeta es venenosa si se consume si las mascotas o los humanos y quieren la planta pueden causar vómitos y irritación oral y dificultad para tragar la samioculca samifolia se usan en áfrica en la medicina tradicional para tratar el dolor de oídos y como ingrediente de amuletos de caza en ocasiones las hojas brillantes y enceradas de esta planta parecen artificiales debido a su extrema pulidez hasta aquí el vídeo de hoy si te gusta este vídeo regálame tu like y compártelo suscríbete a mi canal y nos vemos la próxima semana hasta entonces